Las relaciones contractuales son lo que hacen a una civilización diferente de la jungla. Hay mucha gente que cree que el liberalismo es darwinista. Todo lo contrario. El liberalismo no tiene nada que ver con el darwinismo. Nosotros creemos en una economía social de mercado donde se compite en el marco de los contratos y de la ley. La competencia es una forma de cooperación. Se va buscando la mejor asignación de los recursos. Para volver a ser próspero, tenemos que volver a respetar los contratos, la propiedad privada, la división de poder, el federalismo. Volver al verde. A la Argentina de las instituciones, de la constitución, del respeto y la tolerancia al que disiente con usted de aceptar que el Estado tiene el monopolio de la fuerza pero que lo ejerce continuo, con mesura y con control y que usted no permite que la anarquía gobierne el país. Eso es el plan extraordinario que le dio lugar a la prosperidad a la Argentina, que le dio el gobierno de la ley, que le dio el Estado de Derecho y que lo convirtió en el país al cual mis abuelos vinieron. ¿Por qué vinieron mis abuelos de países de Europa? Vinieron porque la Argentina es el país de más movilidad social, de más oportunidades. Si los argentinos volvemos a reganar las instituciones, la mesura que ellas implican, la tolerancia que ellas implican, la racionalidad que ellas implican, nos va a ir muy bien. Porque nuestras ideas son las ideas que prosperan en los países más desarrollados del mundo. Hay muchos argentinos que no saben que sus convicciones más hondas son liberales. Porque los que creen en el sistema institucional, en la democracia representativa, en la división de poderes, en la transparencia, en la tolerancia, tienen una impronta liberal. Las ideas liberales son la resistencia al autoritarismo. Nacieron para crear ese control y balance, ese espacio de libertades que le dio a la humanidad el mayor desarrollo de su historia.